En el sector La Cuarta de Valledupar, las autoridades desactivaron una granada de fragmentación que fue hallada por la comunidad. Sí, tuvimos el hallazgo de una granada IM-26, no sabemos por qué pueda estar ahí, es un objeto bastante pequeño, pues también el transporte, no quiero que me malinterpreten, pero es de fácil transporte, no debe transportarse, es un elemento que no debería transportarse. A alguien de pronto se le cayó, no sé cuál será el motivo de investigación, pero con nuestro personal de antiexplosivos de la Policía Nacional se logró realizar la detonación de manera controlada para que no tenga ninguna situación de riesgo ni peligro sobre el sector. ¿En las últimas horas también se registró un residuo en Aguachita? Bueno, sí, decirle a la comunidad, ante todo con el tema de los explosivos, de que si observan un objeto de esos, pues que no lo van a manipular, especialmente los niños, para que le hagan la recomendación y que llamen a las autoridades y puedan generar la atención oportuna y la detonación. Si es así, sí se puede prácticamente, si no se puede desactivar, entonces detonar de manera controlada. ¡Feliz Navidad! ¡Te desea Tortas Negre y un próspero año nuevo a toda su gente! ¡Con las Tortas Negre vive la alegría para compartirlo con toda tu familia! ¡Y un feliz año, y un feliz año, y un feliz año, te deseamos en Tortas Negre, y un feliz año, y un feliz año, te deseamos! ¡En Tortas Negre!